Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Clara Chia y Gerald Piqué son uno de los personajes de los que más se habla, sobre todo ahora, luego de que Shakira lanzara una nueva canción con Karol G, mandando indirectas tanto a Noel como a Piqué. Según el periodista Jordi Martín, Clara ya sabía que Gerald le había sido infiel, pero decidió perdonarlo. En lo sé todo, Jordi Martín, periodista reconocido por seguirle la pista a Piqué y Shakira, reveló que la infidelidad se dio. Yo lo sé y ella lo sabe y ella lo pasó por alto, porque era principio de la relación, empezó diciendo Martín, asegurando que no podía decir el nombre porque dicha mujer quería permanecer en el anonimato, pero que todos lo sabían. Cuando él dio la información al aire y todos en internet se enteraron, Clara lo tomó tan mal que decidió irse unos días de la casa que comparte con Piqué. Por esas épocas fue cuando el ex futbolista decidió compartir la primera foto con ella, casi que obligado, pues ella le pidió que le diera su lugar frente a todos, sobre todo porque cada vez salían más y más rumores de faltas de respeto hacia ella. A pesar de que se ven felices caminando por la calle, Jordi asegura que Clara sabe perfectamente que en cualquier momento Gerald Piqué puede engañarla y los periodistas del programa de entretenimiento le recordaron la letra de Karol G. Si así fue conmigo, también lo será contigo, pues si fue capaz de dejar a la madre de sus hijos, podrá dejar a quien sea.